información ahorita lo sigo leyendo a ver en este segmento de buenas noticias que sonora boutique ya que se acerca diciembre y mire usted nos engalanaron con hablando de comidita mire tenemos todo por acá las canastas tradicionales de comida de coyotas las pipitorias machacas como estás alberto yuso buenos días buenos días igualmente a ver de qué sonora boutique pues nosotros somos una tienda que ofrece toda la variedad de productos regional sonorense de gran calidad todo en un mismo lugar alimentos artesanías souvenirs normalmente yo creo nos conocen más como flor de capomo pero nuestro concepto de tienda es sonora boutique y te vengo a mostrar un poquito lo que ofrecemos esta época navideña que está pronta a acercarse y nuestro nuevo catálogo de canastas y regalos precios y contenidos por ejemplo el contenido tenemos una gran variedad y eso es lo bonito que somos muy versátiles en cuanto a lo más sencillo que puede ser una canastita un detallito de un huacal de 180 pesos hasta lo más elegante que puede ser una canasta con mucho de todo incluyendo hasta bacanora ya nuestras canastas que tal con esto interesante aquí es que es un consumo local mucho se habla de que apoyemos a las empresas de la ciudad las empresas locales y yo creo que no hay un regalo más local que esto no hasta incluye una artesanía de palofierro por acá se ve chiltepín pepitoria tenemos por acá que es esto que tiene chilito son dátiles enchilados chicas que son de salud ríe colorado de salud ríe colorado mini coyotas fíjate coricos e incluso es interesante también porque esto es muy sano a diferencia de regalar una botella de vino o que más dulce regalar tequila, whisky yo creo que esto es más bonito en dulce el alma mejor en dulce el alma así es es un chiltepinero es un chiltepinero porque lo acompaña un chiltepin aquí está la cámara fíjate nada más que completo ¿qué costo tendrá esto? ese por ejemplo más o menos unos 400 pesos porque también incluye carne seca y carne machaca claro el cliente puede escoger el contenido o nosotros ajustarnos a su presupuesto pero en este catálogo que acabamos de hacer para esta temporada tenemos una gran variedad de arreglos desde 180 hasta 900 mil pesos o claro depende del tamaño depende pues también uno puede armar la sucursal es correcto hay en las sucursales por ejemplo el de mil pesos que es una canasta grande es una canasta más o menos un poco más grande que esta y con más carne machaca, medio kilo de machaca, 200 gramos de seca más coyotas, más contenido en dulces y un chiltepin de 60 gramos con un chiltepinero órale, ¿cuánto tienen ya en el mercado? como son algo, 6 años, como empresa 20 años de hecho el 80% de lo que nosotros ofrecemos en las canastas nosotros lo fabricamos claro el 100% son de origen sonorense que ese es el concepto de nuestra tienda solamente productos sonorenses oye, ¿y dónde se ubican? tenemos una sucursal en el boulevard Morelos bajando el puente de norte a sur, costado de la secundaria Prevo allí en la esquina de Álamos y Morelos y hay otra en San Benito que es la matriz Reyes entre Veracruz y Nayarit ¿cómo pueden activarse? ¿yendo o también pedido? normalmente siempre tenemos el pick and go también en las apps de un Uber Eats sí, de hecho también en Rapid estamos escuchando ahorita Uber Eats, exacto en las canastas estamos ahí en pláticas para poder meterlas pero realmente la idea es que las adquieran las sucursales normalmente cuando la gente va las piden con anticipación porque normalmente piden 10, 15 para los obsequios a los clientes colaboradores, proveedores pero también tenemos armadas para recoger y llevar a regalar oye, pues qué rico la verdad teléfonos o para pedidos porque bueno, aunque tienen que ir, ¿no? bueno tú recomiendas que mejor vayan y porque mire todo en verdad es una variedad y sobre todo que viene diciembre y estas canastas que tienen mucho simbolismo sí, mejor exacto y además también es la idea que también el cliente la puede armar o pueden pedirle a través de la tienda en línea si es que no están en Hermosillo es sonoraboutique.mx en las redes sociales sonoraboutique en Facebook en Instagram sonoraboutique es correcto sonoraboutique así no sonoraboutique en Facebook en Twitter también en Instagram es correcto y tenemos un teléfono de pedidos para WhatsApp que lo pueden encontrar allá en la página sonoraboutique.mx o en redes sociales y teléfonos de las tiendas 210-2640 es la sucursal matriz o Morelos 210-5863 esa es la sucursal Morelos normalmente pueden llamar preguntar pedir cotización y ahí mismo los asesores lo van a tener gracias 210-2640 y 210-5863 aprovecha estas promociones de Sonora Boutique en las redes sociales están muy buenas y muy bonitas también adornadas las canastas de diferentes vale la pena para todo lo que viene gracias Alberto de éxito corto y volvemos otra desgracia ahora ya después del segmento de buenas noticias y de buenas empresas Raquel Padilla Ramos ¿qué ocurrió? vuelvo con Silvia Núñez